Hola, hoy os voy a enseñar un libro de firmas para un modelo del 2017, para estas próximas comuniones. Cuando veáis este vídeo la comunión ya habrá pasado, pero para el año que viene, si os gusta, me lo pedís. Bueno, el nombre lo he hecho en un banderín y le he puesto una pequeña capita de Glossy Hacen en las letras. Aquí le he puesto su inicial en el colgante, en un trocito de papel decorado. Y aquí pues le he puesto la fecha. He aprovechado una etiqueta de la propia colección de papeles que pone el libro de firmas. Cierre este lazo. Por detrás tiene un papel así sencillito. Y bueno, mis libros de firmas miden 20x20, es un tamaño manejable. Llevan un bolsillo para guardar recuerdos. Y una etiquetita para que el niño rellene con su letra cuando hizo la comunión. Y aquí puede pegar otra fotografía. Aquí es un texto que pongo por defecto, pero la persona que quiera otro diferente que me lo diga, yo lo cambio. Lo decoro con sellos. Y esta es la página para colocar la fotografía. Una fotografía de 10x15 se puede solapar, como veis, sobre esta etiquetita. Y aquí, en esta parte, podemos poner otra foto así. Y también la podemos solapar un poco sobre el dibujito. En total nos caben dos fotos. Y luego ya son las hojas para firmas, que son blancas, con un sellito de una pluma. ¿Veis? Y por la parte de atrás, un día inolvidable. Y por aquí una pluma. Estos papeles son especiales, son libres de ácidos y si queréis también podéis pegar fotografías. Porque no se estropean con el paso del tiempo. Y en la tapa trasera, pues, con un trozo de papel, le echo otro bolsillo aquí por si queréis guardar más cosas. Espero que os haya gustado. Y si os animáis a hacer el vuestro propio, que os sirva de inspiración. Adiós y hasta otra.